¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy vamos a abrir todos los paquetes Duster Cures Es decir, vamos a abrir todos los paquetes del evento de Halloween Son un total de... Uy, aquí no era, por favor, no quería hacerme spoiler Aún no lo he visto, no he visto nada de lo que hay por ahí Son un total de 27, ¿por qué? Porque uno ya no lo dan de por sí con el... Bueno, siendo gratis, otros no lo dan con un desafío que tenemos que hacer Así que, vamos a ver qué tal Me los voy a gastar todos los créditos R6, me parece Así que, sí, van a ser, lo he dicho, son unos 70-75 euros Así que, por favor, desde ya, un buen like se agradece Para poder ver y abrir esta colección tranquilamente Así que, vamos a ver qué tal Vamos a aplicarlo con créditos R6 Vale, pero todo, para la gente que se alarme Si a mí me aparecen los créditos R6 o me aparecen un pelín más baratos los créditos R6 aquí Vale, la compra, es porque al tener el Season Pass te hacen un 10% de descuento Vale, así que confirmamos la compra en 3, 2, 1 Ay, qué dolor de riñón, tú, qué dolor de riñón Vale, pues tenemos 28 para abrir Son toda la colección, así que, por favor, lo he dicho Un buen SLC, a ver si podemos llegar a ese reto de 3.000 likes Y, vamos allá, vamos a hacer una pequeña captura de pantalla A esto, perfecto, un momentillo Ahí, vamos Madre mía, con ray... Vale, el primero que nos ha dado ha sido Muerte de la Noche El uniforme para Kapkan Que, os digo, que es que me encantan todos Están todos guapísimos, tío Tenemos otro más por aquí Y... Oh, hay más rayitos Vale, una jeringuilla Inyección artística Vale Le damos a abrir el siguiente Los rayitos, de momento son todos azules Vale, señoros, sonrisa ¿Es una patata o qué demonios es esto? No sé qué es Pero puede ser que sea una sonrisa Pero bueno, no sé De momento, de hecho, habréis visto ya la primera partida del evento de Halloween Si no la habéis visto, pues vais al canal y simplemente la veis Os digo desde ya que este vídeo no me va a salir rentable Porque son 70 euros Vale, y para yo rentar eso con YouTube Debería sacar al menos unas 140.000, 150.000 visitas Cosa que en R6 actualmente es más que complicado en uno o dos días, sinceramente Mira este, mugre de cloaca Así que por eso os pediría que, bueno, ya que no voy a recuperar la inversión Vale, pues por lo menos me disteis un buen like Oye, que eso sí que se agradece, la verdad Mugre de cloaca Vamos a abrir el siguiente Ahí vamos el primer lilote Está guapo, como suena, pero es fondo ahí el ¡Wow! ¡Uppale! Explosión de nitrógeno Esta es de Doctor Está mola, ¿eh? Así como si fuera el nitrógeno Aquí con la bobina Bobina de cobre Esta, la verdad, es que mola bastante La verdad, luego lo veremos totalmente equipado a todos los personajes con ella No sé si hay alguna skin de temporada, mejor dicho Una skin universal de todo esto Uff, mira el banditú De alto voltaje Como la esa Esta está muy guapa, tío Está guapa, guapa High voltage Alto voltaje Otro lila Es que está muy guapo, gente Está muy guapo, tío Es que mirad los ojos Es perfecto, tío Y además, esa raja que tiene aquí Capkan No sé, me encanta O sea, este es de los que más me gusta Ya lo sabéis Por cierto El que no está O los que no están Son ni Vanna Ni Vigil Así que a saber cuándo vienen estos dos nuevos personajes Porque en este evento no viene Y yo pensé que sí, ¿eh? Tengo que decir que sí Que yo pensaba que sí que venía ¡Uy! Legendario ¿Cuál será? Me da mucho asco, tío Cómo se mueve la cabeza, tío Qué asco me da Monstruo híbrido Lo he dicho así No habéis visto todavía de qué va el evento, ¿vale? He hecho la primera partida O he hecho, mejor dicho, el primer gameplay En el canal Justo antes de este vídeo Qué asco me da este, tío Mira Es que es una boca Y luego lo veremos más en profundidad, ¿vale? No, en profundidad no Pero veremos un paquitín más en detalle Todo Oh, este está muy guapo Prodigio Este es que está muy guapo O sea, por fin Al médico A Doc ¿Vale? Le ponen un uniforme a su altura, tío Que el doctor Debería estar lleno de sangre Porque es médico Total, perfecto O sea, le voy a meter sí o sí, ¿vale? Esa skin Porque parece una locura, la verdad Aperitivo infectado Vaya, vaya ¿Quién cogerá este ratón? Yo no Os lo aseguro Otro lila Desagüe What the fuck Está mola Así con toda su podredrumbe ahí Podredrum Podredumbre Podredrum Joder, para ir para la palabra Palabro más difícil, tú Podredumbre Lol Carne cruda, hermanos Hay nueva carne en el menú Lol Dan un poquitín de asco Tengo que deciros que da un poquitín de asco Todo esto Uf Uf, da un poquitín de asquito Pero Pero es mía Me la quedo Vale, otro lila Cuervo omega Este está guapo, ¿eh? Supongo que este será de Capcom No lo sé, pero supongo que sí Igual no tiene nada que ver Pero Bueno, no tiene por qué No, puede ser de cualquiera Está guapo los ojos, ¿eh? Está bastante guapo Vale Hemos abierto con este Ya sería la mitad El de Doc Míralo Qué pasada Me parece una locura, gente Me parece una pasada este En serio Mirad qué chulo Es que me recuerda Al... Al... A Frankenstein Pero el que hizo a Frankenstein, tío No sé por qué Está muy guapo What the fuck Cómo mola, tío Cómo mola Cómo mola, tío Está muy guapo Seguimos, seguimos adelante Madera negra Para Capcom A ver, está guay Pero es demasiado simple Pero está guay, está guay Sí Pensaba que era simplemente así Pero no, no, no Tiene así el toquecillo ese de madera Como bien Su nombre indica, la verdad Ha muerto ya más de la mitad A ver Qué es lo que toca ¿Por qué es tan horripilante Ela en este nuevo evento, gente? ¿Por qué? O sea, tiene los párpados Las cejas Todo quitado Y lo tiene puesto en las gafas, tío What the fuck Maldita El pelo para atrás, tú Tengo que reconocer Que el pelo para atrás Está fatal hecho, eh No voy a engañarnos Pero esto de aquí está fatal Está hecho a cuadritos Me parece horrible Oye, curraros esto, hombre Que mirad qué feo Está hecho ya cortecitos Está fatal, tío What the fuck Es como que no pega Con el sí Con todo, ¿sabes? Otro azul Otro azul Espinas del destino Hola Mira cómo mola Está como en 3D, tú O sea, en 3D Me refiero al tema La sangre Cómo mola, tío Está guapo, eh La verdad es que Me están encantando Eso está muy guapo No sé, pues luego Nos enrearemos A poner todas las esquinas De todos los personajes La legendaria Va a ser la de ¿Cuál nos queda? La de Bandit Ah, no La de Frost Ay, mirad la boca, tío What the fuck, hermano Mirad la cabeza Los objetos por aquí, tío Devorador Marineros de huevo dulce Está muy guapo La verdad es esta Very well fandangos La verdad Vamos a darle cañita Vamos Venga, una más Y Legendario Este creo que sí Que es el de Bandit Ailation Que no me acordaba Qué pasada de skin, tío What the fuck Mira qué pasada Mira Mirad cómo se le mueve el casco Y el tubito, tío ¡Ah! Qué rabia ¡Ah! Qué casquita me da, tío Mira ahí en todo el cráneo Y me metió el cacho este ¿Qué pasada? Mirad cómo se me... ¡Uuuh! Así pasa que esto va a ser... Sí, va a estar muy guapa la skin Está muy guapa todo lo que tú quieras Mirad, en vez de tener un palillo Tiene un clavo, ¿sabes? Sino entre los dientes Y lo que voy a decir Esto en partida tiene que ser una mofada La verdad Todo el mundo te va a ver desde Pekín Madre mía Pero qué guapo, ¿eh? Está muy guapo, tío Vale, nos quedan para abrir unos nueve Así que... Otro lila para la colección Vale, este es el de Frost Este es bastante... Dice, el lazo oscuro Es demasiado... Es que no sé No me acuerdo cómo era, la verdad A la gente que le dan miedo así los agujeritos y tal Creo que a este... La tripofobia Es muy tripofóbico, la verdad Este está guay Es así como... Bueno, es que... A ver, no sé si habéis visto ya la cabeza de Bandit De todas maneras, todo esto fue filtrado hace un mes o dos Por lo menos Así que en principio ya se vio todo Así que... Vale, este es el cuerpo... De Ela Tiene ahí toda la piel... Tiene la piel arrancada Tiene cosida directamente la piel a la... A la ropa What the fuck, hermano What the fuck Nos quedan... No sé cuánto nos quedamos Algún de esto debería ser la cabeza de Bandit Oh, mira Galvanizado Qué guapo, tío La verdad es que está muy chulo, ¿eh? Ahora, el precio lo compensa Son 70-75 euros Pues no lo sé realmente Bastante caro, sí que es cierto Tanto a nivel de chapas, ¿vale? Bueno, tanto a nivel de créditos R6 Como a nivel de... Vale, este creo que sí va a ser el de Bandit Como a nivel de renombre o de chapas O como queráis llamarlo, ¿vale? ¿Cómo llamáis vosotros a esto de aquí? A lo amarillo Créditos de reconocimiento Chapas No sé cómo se llama la verdad Cadáver viviente Tenemos aquí al Bandit Al rey de la electricidad Que parece ser que... Que no está muerto Porque es un cadáver viviente Nice Mira cómo la dentadura y todo, tú Los dientes ahí apretados Qué pasada Está muy guapo, ¿eh? Bueno, nos quedan cuatro Azote de ácido Mira qué guapa, tú Vale, pues nos queda el cuerpo de... De... De lesión, perdón Mira qué chulo, tío Es el ácido ahí recorriendo todo Qué pasada Vale, nos quedan tres Este va a ser el sumo del cuerpo de lesión Ah, pues no Anda, incandescencia Ah, pues este brilla en la oscuridad me parece, ¿eh? Es decir, yo creo que estos van a ser como los... Últimos amuletos de plurica que vimos, ¿vale? Incandescencia Y lo he dicho desde ya Si os está gustando Un buen like Ya no solo porque os esté gustando Sino más bien para apoyarme Para seguir teniendo contenido Para comprar todo cada vez que sale algo nuevo Porque, hostia Esto cuesta su dinero, ¿sabes? En este caso 75 pavos 75 euros Casi nada Ahí tenemos el de lesión Uf Para mí de los mejores, ¿eh, gente? Para mí de los mejores, sin duda Qué pasada, tío Mirad cómo mola Uf Está muy guapo, tío Y a ver qué es lo último que nos toca Nos toca un lila Y en este caso va a ser La escopeta O mejor dicho El camuflaje de Frost Qué pasada, tío Cómo mola Pues está muy guapo, ¿eh? Está todo muy, muy guapo La verdad Vamos a ver un momento A la gente Vamos a catalizar A Doc Aunque vamos a quitarle lo malo es esto Vamos a quitarle el Elite a Doc Pero bueno Ponemos este Confirmar equipamiento Uniforme Es que el de sangre está guapísimo, gente O sea, lo digo Está guapísimo Vamos a poner la P90 Con este Vamos a verlo todo ahora más En resumen Para que vosotros lo podáis degustar Uf Es que mirad cómo está de guapo, tío Uf Uf Canelita en rama, mijito Canelita en rama Uf Cómo está de guapo Vamos a hacer un par de capturas de pantalla Porque esto es una Una pasada, tío Es que mirad Qué guapo, tío Un segundito Los tres sprays escuchando a mi padre La verdad es que está muy guapo El tema de la sangre Tanto en el brazo Como aquí No sé, parece una locura La verdad Y de espalda igual, tío Está guapísimo Madre mía, tú Madre mía En ficha, vale Además quedando todo esto por aquí Decir que No sé, que me ha encantado Lo he dicho Espero que me deis un buen like Y lo digo No alemparan nada Porque ya YouTube está un poco en la mierda Pero bueno Al menos así Me lo apoyáis Así que nada Un placer Un buen ser ese Y dejadme en la caja de comentarios Cuál de todos estos os gusta más Y si no Cuál personaje hubierais metido vosotros En el evento de Halloween Y en este caso Qué le habréis hecho En ese personaje En fin Un placer Os estaré leyendo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau